Maestro Mi chiesa La riflessia Corri de semana No sabes No hay que llegar Por una caverna Me dejó antes de un día De apellida Pobreza y piscura de una mujer Y ahora tú estás abriendo El amor que está viviendo Que no hay una caverna No hay una caverna No hay una caverna Tony No hay una caverna ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!